Durante una conferencia de prensa, la empresa de telecomunicaciones Tigo expuso sobre la transformación digital de los hogares paraguayos y la apuesta de la empresa por ofrecer el mejor servicio. El consumo de internet en los hogares paraguayos ha experimentado una revolución digital. Solo en los últimos tres años aumentó en un 90%. Esto se debe a que están más conectados, con mayor acceso a dispositivos y consumen más contenidos. Bueno, hicimos tres anuncios creo que muy importantes para lo que tiene que ver con la conectividad de internet en los hogares. Si pensamos en cómo es la estructura para llevar conectividad a un hogar, pensamos en tres capas. Una capa primero que es la conexión, el wifi, el wifi interno en nuestros hogares. Y allí hicimos un anuncio de una nueva plataforma que estaremos lanzando las próximas semanas que se llama Wifi Plus. Que lo que hace es básicamente a través de una aplicación muy sencilla y a través de aparatos como extensores de conexión y señal. Nos permite tener un control total desde esa aplicación de toda la conectividad de nuestro hogar. ¿Qué es esto? Es saber qué dispositivos están conectados, con qué calidad están conectados. Y algunas funcionalidades más avanzadas como control parental. Todos sabemos que nos vamos a dormir y nuestros niños quedan con sus dispositivos en sus dormitorios. Y no sabemos hasta qué hora a veces están conectados o nada. Esto permite controlar que el wifi o la señal en tal dormitorio se apague a determinada hora. Para que los niños duerman y no estén expuestos más a la tecnología, por ejemplo. Como entre muchas otras funcionalidades. Después tenemos una segunda capa que es la red externa que llamamos nosotros. Que es la red que conecta a los barrios, a los hogares, a las distintas ciudades del país. O sea, toda la red de distribución del tráfico interno en Paraguay. Donde allí estamos haciendo una gran inversión y un trabajo muy grande de modernización y reestructuración de esa red. Para que sea más eficiente en la distribución de tráfico. Y una tercera capa. Que es cómo se conecta todo eso con el exterior. Y ahí lo que contamos hoy, que no es tanto un anuncio. Porque es algo que ya teníamos, pero que creo que creímos que vale la pena que la gente lo conozca. Que son las salidas internacionales de internet que hoy Tigo tiene para conectar al Paraguay. Nosotros tenemos ocho salidas internacionales de conectividad. Seis que van hacia el océano Atlántico. Cuatro por Brasil y dos por Argentina. Y dos nuevas, que eso quizás sí tiene más que ver con un anuncio. Dos redes de fibra nuevas que estamos desplegando hacia Bolivia. Que nos permiten salir hacia el océano Pacífico. ¿Qué traen estas ocho salidas? Primero que duplican la capacidad de tráfico. Duplican la capacidad de generación de tráfico que el Paraguay tiene. Quiere decir que el tráfico que hoy el Paraguay necesita en estas salidas está duplicado. Lo cual nos da una capacidad ociosa para responder en casos de imprevistos. Y después que las ocho salidas lo que nos permiten es redundancia. ¿Qué es la redundancia? Es la capacidad que tiene de que si una de esas ocho salidas se corta por X motivo, tenemos siete más para responder. Entonces la conectividad nunca está comprometida, sea por capacidad o sea por esta redundancia. Desde la pandemia han aumentado el trabajo remoto y la educación a distancia, lo que ha generado una mayor necesidad de conexiones de alta velocidad y estabilidad. Las videoconferencias, las clases virtuales y la colaboración en línea requieren un acceso confiable y de calidad a internet. Estos tres trabajos que anunciamos hoy, la salida, la red externa y la solución interna para el hogar, nos dejan una red preparada, un stack de conectividad preparadísimo para los próximos 10 años o más en cuanto a demanda el mercado va a tener. Realmente nos estamos adelantando mucho. La pandemia nos exigió muchísimo porque hoy dimos el dato de que durante la pandemia el tráfico de internet prácticamente se duplicó, creció un 90% en los hogares y eso a medida que la pandemia terminó y se fue levantando no volvió atrás. O sea, quiere decir que la gente, el consumidor generó hábitos de consumo, valga la redundancia, que no volvieron atrás. O sea, se quedaron impregnados en todos nosotros para siempre, el streaming, el gaming, las videoconferencias, un montón de cosas que vamos a seguir utilizando y que no volvieron atrás luego de la pandemia. Entonces, esta rápida inversión, esta rápida respuesta que estamos dando, deja, primero que nos prepara, nos sobreprepara para la realidad de hoy y nos deja muy preparados para lo que viene. Otro punto relevante es que hay un promedio de entre 6 a 8 dispositivos conectados al Wi-Fi de la casa que podrían incluir teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y de escritorio, tablets, smart TVs, consolas de videojuegos, cámaras de seguridad. En cuanto a contenidos, crece la tendencia del streaming, como las plataformas de películas y músicas, las redes sociales y los cada vez más populares videojuegos. Conociendo estas tendencias y preferencias de uso, Tigo Paraguay ha enfocado sus esfuerzos para brindar un servicio de internet fijo rápido, con alta capacidad de datos y una conexión estable.